Música Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón, yo siento me equivoqué, de rutina en un juego sé comirte hoy el orgullo es el ganador, te pierdo amor, hoy otra vez se terminó De la manera más sencilla se acabó, si de besos y caricias un millón, y te bastó, se terminó Van a perder, ya mi razón es mil motivos sabes bien, cuanto te quise yo que tanto me esforcé, tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien Música Tantas formas de arreglar la situación, nunca mencionar un perdón, tu ganas que se yo Te dan recuerdos grabados para el adiós, los dos días de tu y yo, y la pasión de nuestro amor Se terminó, se terminó, de la manera más sencilla se acabó, por si de besos y caricias un millón, y te bastó, se terminó Para perder, hay mil razones, mil motivos sabes bien, cuanto te quise yo que tanto me esforcé, tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien Música 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 Música